¿Qué le parece primero la resolución de la Fiscalía? A ver, primero voy a ser clara. Al fin, después de dos años de una investigación por parte de la Fiscalía, nosotros pudimos concurrir para que nos dijeran cuáles son los cargos que se nos imputan y que además el juez, de manera clara y contundente, estableció 100 días de investigación donde nosotros, cada una de las cosas que se nos declaró, de las que tomamos conocimiento, de las que más bien pudimos conocer realmente por parte de la Fiscalía y la parte que es el Consejo de Defensa del Estado, vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos ha querido imputar no son ciertas, que son algunas imprecisas, que otras hay de manera clara y evidente confusión en roles incluso, pero eso va a ser materia de todo este proceso que vamos a oír, gente, dando a conocer no solo al fiscal, sino que también en la opinión pública. Y por otra parte, respecto al otro, bueno, nosotros siempre hemos estado llanas, yo en manera particular, a colaborar, a entregar los antecedentes y espero que ahora, durante estos 100 días de investigación, se pueda esclarecer la verdad y dejar las confusiones de manera que se han dado durante todo este tiempo. ¿Es excesiva la medida cautelar de parte de la Secretaría General del Partido? ¿Cómo lo dijo en aquel entonces? Bueno, todos los que tenían un cargo tienen responsabilidad en sus actos, no se les pueden imputar a otros. Yo no tengo responsabilidad ni en la nómina de candidatos ni en otros elementos. Lo que ahora, todo lo que dijo el juez, nosotros nos allanamos para de aquí en adelante demostrar toda nuestra inocencia. Karina, 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 ¿es excesiva la medida cautelar que decretó el tribunal? Lo vamos a conversar en adelante nosotros. ¿Pero a usted qué le parece? Acabo de decir que no voy a conversar con él. ¿Usted dijo que no se descartaba que hubiese habido irregularidades entre la Secretaría General del Partido y también la campaña presidencial de Gabriel Boric con Giorgio Jackson? ¿Eso queda completamente descartado? ¿Hay alguna responsabilidad en lo que fue este trabajo de financiamiento de campaña? Yo eso preferiría que se lo preguntaran a ella. Yo no tengo nada que responder de los asuntos de Karina García, sino que ella responda por lo que son sus hechos, sus actos, etc. Uno de los acápites que mencionó el fiscal fue el desayuno feminista, que costó aproximadamente 50 millones de pesos, en palabras del fiscal. ¿Eso fue así? Se lo pregunto porque fue bastante polémico en su ocasión. Lo he reiterado en cintas veces. Eso no corresponde. Es más, la resolución del Servicio Electoral de abril del año pasado ratifica que esos hechos no son ciertos y a mí me gustaría que eso también lo dieran a conocer a la opinión pública porque cuando salió una resolución en firme del Servicio Electoral, ninguno de los medios de comunicación aquí presentes lo dio a conocer y me gustaría que lo buscaran, investigaran como corresponde y lo dieran a conocer completamente donde dice yo no tengo ninguna responsabilidad y que no hay actos dolosos en la segunda rehabilitación de mis cuentas electorales por proceso sancionatorio. ¿Considera que hubo una persecución política? Muchas veces me lo he preguntado porque no entiendo por qué y espero que al final de los 100 días de investigación también se sepa cuál fue la intención de allanar la sede del partido en que yo era militante, que la que fue 48 horas antes de la elección a la senadora, que nunca había ocurrido en democracia. ¿Y considera que esto se está cortando por el hilo más delgado de esta investigación? No sé, no voy a emitir juicios hasta el momento, estoy viendo, vamos a tener recién nosotros la minuta de la fiscalía de lo que pasó en este momento y vamos a revisar, no vamos a ejercer opiniones sin tener certeza de lo que se dijo porque no nos gusta hacer lo que nos han hecho nosotros sobre supuestos rumores y no sobre verdades. ¿Para usted la rendición de gastos fue correcta en todo momento? El servicio electoral ha sido contundente en decir que la cuenta está aprobada, que está en regla, que está en norma, que solo tuvo problemas el administrador electoral de impericias y no de actos dolos. Pero las investigaciones de fiscalía apuntan a su otro lado. Bueno, tendría que demostrarlo el fiscal así como nosotros tendremos que demostrar lo contrario. Bueno, retoma su carrera política después, ¿qué pasa? Vamos paso a paso, tranquilo, tranquilo. Pero yo sé que me extrañan, yo sé que me extrañan y bueno, ahí veremos qué se hace en adelante. ¿No lo descarta entonces? Uno nunca descarta nada.